No es Madeleine, no es Madeleine. Ya se dieron a conocer los resultados de los test de ADN a los que se sometió Julia Wendel, la joven polaca que seguraba ser Maddie, la niña británica desaparecida en mayo de 2007 desde un visor en Portugal. Así concluyó la prueba de que ella entonces no es la pequeña desaparecida. La información fue confirmada por Fia Johansson, medium y asesora de Wendel, quien señaló que los resultados no muestran alguna conexión con las raíces británicas o alemanas. La joven que desconoce información de su infancia, ya que sus padres adoptivos no se la han entregado, habría sufrido entonces una lesión cerebral, lo que le ha provocado pérdida de memoria.